Valencia tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Efectivamente, habíamos hablado con el presidente de que, como no puedo ser citante, simplemente me cedería un tiempo el representante Santos, que generosamente lo ha hecho, y quería honrar la palabra que habíamos tenido ya en la conversación con el señor presidente Chacón y el vicepresidente, el representante Intia Strilla. Bueno, quiero hacerles unas observaciones a propósito de los falsos testigos sobre el presidente Álvaro Uribe. Para muchos de ustedes el tema no es de falsos testigos, pero yo lo que le quiero pedir a esta plenaria es que por un momento consideremos la posibilidad de que el presidente Uribe fuera inocente, porque lo que me parece que está sucediendo es que en esta carrera de querer demostrar la culpabilidad del presidente Uribe, podemos estar cayendo en dejarnos manipular por los delincuentes, que son los únicos que terminan redecibiendo beneficios de todas estas inculpaciones y esta carrera criminal. Una pregunta que muchos colombianos se hacen, en especial los uribistas, es por qué el presidente que logró la desmovilización de los grupos paramilitares, que extraditó a los jefes paramilitares que siguieron delinquiendo en las cárceles, ahora es acusado de paramilitar. Esa es tal vez la pregunta más perturbadora. Y yo creo que en esta pregunta tenemos que iniciar el asunto y el análisis sobre lo que puede estar pasando. La ley de justicia y paz, que ha sido muy criticada... Senadora, mis estimados representantes, con todo el respeto que ustedes merecen, les pido el favor que escuchemos la intervención, porque no vale la pena un debate de esa manera. Senadora, les pido el favor, por qué no se... en este atril que tiene... que creo que tiene mejor... se lo escucha mejor. Bueno, creo que aquí está mejor el sonido. Decía que tal vez la pregunta que tiene que originar este debate es por qué el presidente que logró la desmovilización de los paramilitares, el presidente que fue capaz de extraditar a los jefes paramilitares que desde la cárcel serían delinquiendo, es ahora acusado de paramilitar. Tal vez esa es la gran paradoja con la que yo quisiera iniciar esta presentación. ¿Qué es la ley de justicia y paz? La ley de justicia y paz, que ha sido muy criticada por muchos, fue tal vez el ejemplo más extraordinario de una negociación con criminales. Porque los criminales se comprometieron a decir la verdad, se comprometieron a reparar a las víctimas, se comprometieron a pagar penas privativas de depresión por los delitos que habían cometido. No existe en el mundo una negociación que haya logrado tanto con además un grupo ilegal que estaba en armas y que estaba dominando el territorio colombiano. Tal vez a muchos colombianos se les olvida lo que era el paramilitarismo en el año 2002, cuando el presidente Uribe llegó a la presidencia. Era un momento donde los paramilitares gozaban haciendo masacres en los pueblos de Colombia, secuestrando ciudadanos, amenazando ciudadanos, infiltrando la política colombiana con personajes oscuros que llegaron a ocupar curules en este Congreso. El fenómeno del paramilitarismo no tuvo auge en el gobierno del presidente Uribe, todo lo contrario. En el gobierno del presidente Uribe el paramilitarismo se desmoviliza, entra a la cárcel y hace la negociación más extraordinaria que conozca la historia de Colombia. Pero miremos los resultados de justicia y paz, porque a veces a los colombianos se nos olvida. Se reconocieron más de 380 mil víctimas, se desmovilizaron 35 mil paramilitares, se procesaron 4 mil 300 paramilitares, se confesaron más de 30 mil homicidios, más de 13 mil desapariciones forzadas, se confesaron, perdón, desplazamientos forzados, más de 4 mil casi 5 mil desapariciones forzadas, confesadas en los procesos de justicia y paz. Casos de hurto, 2 mil 800 secuestros se confesaron en las memorias de justicia y paz. 2 mil 100 casos de reclutamiento de menores y reclutamiento ilícito. Esos son resultados francamente extraordinarios. Y valdría la pena que en unos años los comparáramos con lo que significó el proceso de la Habana. Por supuesto, estos resultados nos llevan a considerar lo siguiente. La Fiscalía tomó en su poder, digamos, 4 mil 391 paramilitares. De ellos, 3 mil 900 que se desmovilizaron, 1 mil 66 que ya estaban en las cárceles. Fueron imputados casi mil, pendientes por imputarse, siguen mil por la negligencia y la nooperatividad de nuestra justicia. Y 14 jefes paramilitares, 14 jefes paramilitares que siguieron delinquiendo desde las cárceles, fueron extraditados a los Estados Unidos para responder por los delitos que tenían que ver con narcotráfico. Al presidente Uribe le decían, ah, claro, es que como es amigo de los paramilitares, no los extradita. Por eso los dejan aquí en Colombia y siguen delinquiendo desde las cárceles porque las cárceles son una fachada para esconder al paramilitarismo. Y resulta que cuando se comprobó que estuvieron delinquiendo y ordenando asesinatos y secuestros desde la cárcel, el presidente Uribe tomó la decisión enérgica y difícil de extraditar a los más importantes líderes del paramilitarismo que terminaron con pijamas en los Estados Unidos. Mienten quienes afirman que el presidente Uribe lo hizo para evadir la verdad. Los paramilitares desde Estados Unidos han colaborado con la justicia. Los fiscales han podido visitarlos, hasta el senador Iván Cepeda ha podido visitarlos en las cárceles de Estados Unidos. Todas las autoridades colombianas que han requerido información de los paramilitares presos en los Estados Unidos han tenido la oportunidad de hacerlo. Por supuesto aquí surge una conclusión absolutamente evidente. Un presidente que los desmoviliza y que incluso se atreve a extraditarlos cuando los paramilitares se sentían intocables genera resentimiento en esos paramilitares. Y una pregunta que los colombianos nos tenemos que hacer es cuál podría ser la venganza de esos grupos paramilitares contra el presidente Uribe que ellos sienten los traicionó al haberlos extraditado y no dejarlos cumplir las condenas en Colombia, donde podrían seguir ejerciendo felizmente el crimen desde las cárceles. La pregunta es qué podían hacer esos paramilitares, aparte de mentir contra el presidente Uribe, enlodarlo a él, a su familia y a sus seguidores. Eso es lo que puede hacer un preso desde la cárcel. Y es exactamente la misma conducta que denunciaba el representante Samuel Hoyos. Cuando usted está condenado a 30 o 40 años en una cárcel, sin posibilidad de rebajas, y de pronto empiezan a aparecer ofertas que le dicen, confíese un delito, implique a una persona y va a tener una rebaja sustancial de la pena o unas condiciones carcelarias mejores, ¿quién no se anima a confesar? ¿Qué tiene que perder? ¿Qué tiene que perder un criminal que está condenado a 30 años de prisión? Diciéndole mentiras a la justicia en busca de beneficios. ¿Qué tiene que perder ese criminal? Yo creo que este es el punto central que tendríamos que preguntarnos. Y es realmente, ¿qué es lo que tiene que perder? ¿Y por qué tendrían los paramilitares el estímulo de acusar al presidente Álvaro Uribe? Yo quiero referirme aquí a las visitas que hiciera el senador Cepeda, que a finales del 2010 con su UTL presentó un proyecto en el que se iban a visitar las cárceles del país con un propósito humanitario, hizo no se sabe exactamente cuántas visitas, se habla más de 130 reclusos visitados, al menos 100. No hay registros, no hay claridad de con quiénes habló, no hay claridad de a quiénes visitó. Hay muchas incluso declaraciones que dicen que el senador Cepeda entró a muchas cárceles sin permiso, porque como ya venía haciendo tantas visitas, el director del INPEC decía así, el doctor Cepeda ya tiene autorización, entrelo aunque no estaba agendada esa visita. Las visitas del senador Cepeda a Monsalve. El senador Cepeda pidió 21 solicitudes para visitar al preso Monsalve. Dice el senador Cepeda, si no me equivoco, en una entrevista, que lo alcanzó a visitar efectivamente nueve veces. Nueve veces. Termina en el 2010 haciendo un video donde el señor Monsalve dice que él era escolta de un señor Luis Villegas, que pertenecía al bloque Metro, y que Álvaro Uribe era el que ordenaba las masacres en el área. En especial se refiere en ese video a la masacre de San Roque. La masacre de San Roque está en el municipio donde la familia del presidente Uribe tenía una finca que se llama Huacharacas. Dice Monsalve que es que el bloque Metro lo conformaron los hermanos Gallón, los hermanos Villegas, uno de los cuales él dice él era el escolta, lo que se le olvida contarle a Monsalve en su delirio, es que el presidente Uribe tuvo el infortunio de que su padre, el doctor Alberto Uribe, fuera asesinado precisamente en esa finca, en Huacharacas, en el año 1983. Desde ese año el presidente Uribe no volvió a la finca Huacharacas, nunca más. No solamente por el problema de inseguridad que significaba para cualquier colombiano ir a un municipio tomado por paramilitares y tomado por todo tipo de delincuencia, incluyendo las FARC, sino por el dolor que suponía los hechos del asesinato de su padre. Y quiero ser muy clara en esta fecha, porque el presidente Uribe ya no iba mucho a esa finca, pero a partir del 83 el presidente no vuelve. Monsalve llega a la finca unos años después, cuando ya el presidente Uribe no iba a la finca de Huacharacas. Pero sigamos adelante. Monsalve empieza a recibir beneficios después del famoso video, traslados de cárceles, mejoras en las celdas, incluso le dice a Pardo Eche, ese recluso del que ustedes han visto circular una carta, que le dieron en cómbita la celda número 40, que tenía baño privado e incluso losetas italianas, que gozaba de todos los privilegios por haber dado esos falsos testimonios. Una fundación, solidaridad con los presos políticos, también le dio beneficios a él, a su familia. El senador Cepeda, en la entrevista con María Isabel Rueda, dice que sí, que él llevó la fundación de la solidaridad con los presos políticos como un vero intermediario entre Monsalve y la necesidad de la protección que requería el testigo. Aquí está, en la siguiente diapositiva, ustedes ven, la fundación, en su página web dice, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Vela por el respeto y la garantía de los derechos de personas privadas de la libertad por motivos políticos. A mí me sorprendió cuando leí la página de la fundación, porque me pregunté, ¿cómo así? ¿Monsalve era un preso político? Y esa es la pregunta que uno se hace. Es la siguiente, ¿Monsalve es un preso político? Primero hay que decir, él no se acogió a Justicia y Paz, no figura como paramilitar. Los hechos por los que está en la cárcel son posteriores a la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz entró en vigencia en el 2005 y recibía a los paramilitares que se desmovilizaban en ese momento o los que estuvieran en las cárceles en ese momento. Pues resulta que los hechos por los que está condenado Monsalve, y esto es muy importante, oigan los hechos por los que está condenado Monsalve, son hechos del 2010, cinco años después de la Ley de Justicia y Paz. ¿Cuáles son los hechos que tienen a Monsalve en la cárcel? 572 meses, más de 35 años. Pues ¿cuáles son? Secuestro extorsivo, concierto para delinquir, y fabricación y tráfico, y porte de armas. ¿Qué estaba haciendo Monsalve allá? En una banda criminal dedicada al terror, en el sur del país, delinquía entre el Caquetá y el Willam, y cae precisamente por un secuestro de un comerciante caqueteño que se perpetró a plena luz del día, a la una de la mañana, a la una del día, y eso termina por hacerlo caer, y ahí es que termina Monsalve en la cárcel. Recordemos esto, fue capturado en el 2008, y termina siendo puesto, condenado en el 2010. Entonces, evidentemente, esa captura, mucho después de que ya había vencido la vigencia para someterse a justicia y paz, muestra que el señor no era paramilitar. Pero miremos, aquí les traje en la siguiente, el certificado de lo que dice la Procuraduría. Ahí están los delitos, no son otros, secuestro, y como les decía, la fabricación de armas. Todos ustedes preguntarán, bueno, pero de pronto él se sometió a justicia y paz. No, consultada la base de datos de la Fiscalía General de la Nación, Monsalve no se sometió jamás a justicia y paz. No se sometió con los paramilitares. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Las contradicciones de Monsalve. Monsalve hoy le dice toda esa cantidad de mentiras al senador Cepeda en el video. Y después, el 27 de septiembre del 2012, lo llevan a declarar. Y dice que él nunca ha conocido personalmente a Álvaro Uribe. Que una vez lo vio dando un discurso en San Roque. Eso no dicen las declaraciones. Que él no conoció a Álvaro Uribe. Y le preguntan, pero bueno, entonces usted sabe si él dio la orden sobre la masacre de San Roque. Y dice, pues a ver, y echa un resto de cuentos, pero termina diciendo, yo no lo vi. Yo no tengo video. Pero eso se decía. Entonces termina diciendo que es un testimonio de oídas. Es decir, que no tenía ninguna credibilidad real. el padre de Monsalve, Oscar Monsalve, que trabajó mucho tiempo con los hermanos Villalba, en especial con uno de ellos, dice que el hijo miente. Que no es cierto que perteneciera a un grupo paramilitar, ni es cierto que el presidente Uribe estuviera metido en eso. Ustedes dirán, bueno, pero lo que ha dicho Monsalve, alguien más lo ha contradecido. Alguien ha dicho que eso no es cierto. Y resulta que son muchos. Miremos la siguiente diapositiva y me gustaría que viéramos esos videos. Alguien Simón, que perteneció al bloque metro, que está sometido a justicia y paz, dice yo soy del bloque metro y Monsalve nunca hizo parte del bloque metro. Otros paramilitares del bloque metro, hay otras declaraciones que han dicho exactamente lo mismo. No perteneció al bloque metro. Y miremos el video, Carolina, si lo tenemos, que tuvimos un problema con la integración en la presentación de los videos que estaba muy pesada ya. Pero de todas maneras este video lo pueden ver todos en las redes sociales. Alguien es Simón hablando de, da una declaración muy extensa hablando de Monsalve y dice no es cierto que hubiera estado en el bloque metro. Señor, es un mentiroso. Él no estuvo en el bloque metro. Luego él no tiene por qué saber qué órdenes o quién daba órdenes en ese bloque porque él no estaba allá. Entonces ese video es muy importante. ¿Lo tenemos, Carolina? ¿No le abre? Bueno, sigamos entonces con los que nos siguen. Dicen y empiezan a aparecer otros testigos que dicen es que estamos bajo presión, nos quieren obligar a denunciar a Uribe y empieza a llegarle la información al presidente Uribe y a muchos de los amigos del presidente Uribe diciéndoles nos quieren presionar nos quieren presionar para que hablemos en contra del presidente Uribe miren a ver qué hacen nos están presionando y llegan esas noticias. muy importante decir que el diputado Roque Arismente diputado de Antioquia se le arrima al presidente Uribe y le dice señor presidente vengo a contarle algo muy grave hay una gente amiga mía de mi familia que es muy cercana al Tuzo Sierra y lo han visitado mucho en los Estados Unidos y al Tuzo Sierra le han dicho que ha habido muchas presiones para que declaren en contra suya y que todo lo que le está pasando a Santiago Uribe es un montaje que se hizo desde las cárceles en los Estados Unidos que él quiere confesar eso recibe el presidente Uribe semejante noticia que hace va a la Corte Suprema y dice este señor quiere declarar sírvanse llamarlo para poder saber qué es lo que quiere declarar y cuál es el conocimiento que tiene la Corte que hace con ese testigo nunca lo llama lo presentan también en el proceso de Santiago Uribe y el fiscal tampoco nunca llama al Tuzo Sierra mire las declaraciones de HH va al programa con Vicky Dávila al programa de la W ahí tengo los tweets del programa habla de Meneses el testigo contra Santiago Uribe dice que vendía gasolina cuenta que Arias Simón uno de los testigos del caso Uribe y Cepeda hicieron parte del bloque Metro y después del bloque Calima pero que no hay pruebas oiga eso no hay pruebas de que Álvaro Uribe tuviera que ver con los paramilitares dice HH con toda razón si fuera cierto que Álvaro Uribe tenía vínculos con los paramilitares con todos los que nos hemos desmovilizado de los paramilitares ya alguien había contado ya había salido a la prueba y le habían probado hace rato para la senadora quedamos en que los dos citantes le daban el tiempo a la senadora así que ya puede seguir muy bien gracias dice también HH Uribe no ha tenido relaciones con los paramilitares ustedes no creen que si él tuviera que ver con las autodefensas no se habría ya probado obvio o no esa es la pregunta estrella si Álvaro Uribe realmente hubiera estado vinculado con los paramilitares todos lo habían echado al agua todos no uno o dos sino todos y dice HH es imposible que en miles que nos hemos desmovilizado si alguien tuviera pruebas de que Uribe hubiera estado perteneciendo a los paramilitares hubiera tenido vínculos ya las hubiera mostrado hace tiempos eso es lo que dice HH y miremos la siguiente declaración las declaraciones de HH en el video las tenemos bueno la plataforma no deja abrir videos bueno y allá atrás no nos los pueden poner vaya y pregunte las declaraciones de Ernesto Báez exactamente las mismas Álvaro Uribe manejó pésimo lo de justicia y paz no nos gustó cómo manejó ese proceso pero no tuvimos vínculos con él eso dice Báez en el radio Aviquidad las declaraciones de Monoleche que salieron ayer afortunadamente no les puedo poner el video que dice no tuvieron nada que ver los Uribe con el tema de los paramilitares ni estuvieron en el bloque metro ni en nada por el estilo las declaraciones de Gordolindo en el mismo sentido todos estos son los jefes paramilitares para preparar este debate me ha tocado estudiar mucho el paramilitarismo que uno no sabe quién es quién todos estos son jefes muy importantes de esa banda delincuencial y de narcotraficantes que era el paramilitarismo viene la pregunta bueno y es que estamos ante un plan criminal contra Uribe yo creo que esta es la pregunta que yo quiero que ustedes observen con atención les voy a presentar el caso de un colega de ustedes un colega que yo quiero mucho que admiro mucho que es el representante Álvaro Hernán Prada miremos lo que le pasa un señor Carlos López empieza a buscar amigos del centro democrático para decirles que él tiene que hablar urgentemente con Ernesto Macías senador o con el representante Álvaro Hernán Prada que tiene una información muy 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 importante que hay que hay un testigo que se quiere retractar entonces le empieza a contar eso a los uribistas y entonces los uribistas piensan ay que bueno podemos ayudarle al presidente Uribe cualquiera de ustedes si le dijeran sobre un amigo de la política que un falso testigo se quiere retractar dirían por supuesto tráigame el señor a ver qué va a decir entonces viene Carlos López y le dice Álvaro Hernán Prada vea es que yo soy el emisario de Monsalve el que está en la cárcel del que venimos hablando y él quiere retractarse de lo que ha dicho porque está muy arrepentido Álvaro Hernán Prada que le dice ah muy bueno que se retracte llama al presidente Uribe le dice que un testigo que se llama Monsalve ese señor existe y el presidente le dice sí sí existe le dice que se va a retractar ¿sabe qué dijo el presidente Uribe ojalá qué más va a decir y qué pasa inmediatamente después bueno ahí pueden ver ustedes los chats de alias Caliche que sale ya reseñado en una columna de un prestigioso columnista periodista colombiano diciendo que es alias Caliche hasta ese momento ni sabía el representante Álvaro Hernán Prada quién era Carlos López y entonces dice Caliche insistiéndole a Álvaro Hernán Prada que se vean que le va a entregar un video mañana que mañana le entrega el video que no se preocupe que ese video lo tiene mañana Álvaro Hernán Prada le dice pues maravilloso siquiera me lo va a entregar ¿sabe qué pasa el día siguiente? esto es muy importante al día siguiente ¿por qué iba a entregarle el video al día siguiente? al día siguiente uno de los abogados del presidente Uribe a través del preso Pardo Hache había contactado a través de un señor Williamson a una militante del Centro Democrático Vicky Jaramillo que le había dicho al presidente que mandaran un abogado que el mismo preso Monsalve se iba a retractar esa gestión venía andando varios meses un par de meses andando cuando ya Monsalve sabe que viene el abogado están desesperados por tener el vínculo con algún representante o senador del Centro Democrático porque ¿qué es lo que quieren probar? que el abogado no vino porque el preso Pardo hizo traer un abogado no vino porque Alvaro Hernán Prada se lo pidió que fuera no es cierto es absolutamente falso Alvaro Hernán Prada no tenía control solo de los abogados ni se comprometió con el presidente Uribe que iba al día siguiente ni el presidente Uribe sabía qué día el abogado iba a ir a visitar a Monsalve esas gestiones se estaban haciendo digamos en paralelo pero mire lo interesante Monsalve ese día no se reúne con Cadena sino que se reúne al día siguiente con su abogado ¿qué es lo interesante de esto? senador Cepeda según Costa en la indagatoria que está en los medios en la llamada indagatoria es que el abogado del senador Cepeda recibe la llamada de Monsalve ¿qué le dice? me están presionando para que yo testifique y me retracten el caso Uribe haga algo rápido porque es que viene mañana el abogado ya me lo van a mandar cuando él paralelamente lo había estado pidiendo a favor de H que hace el abogado del doctor Cepeda va a la corte suprema y dice vea están están presionando al testigo Monsalve porque lo están presionando a través de un amigo de él el representante Alvaro Hernán Prada y el representante Alvaro Hernán Prada en ese momento había visto Carlos López una vez fíjese el plan criminal tan tremendo en contra de nuestro colega el representante Alvaro Hernán Prada lo había visto una vez y ya Monsalve estaba llamando al abogado del senador Cepeda a decirle que aquí había llegado el representante Alvaro Hernán Prada con un abogado y que lo iban a hacer obligarse a rectificar bueno ese es un caso que muestra una coincidencia muy peligrosa y que muestra la manipulación de la que estamos siendo sujetos los colombianos de los criminales yo quiero avanzar un poco en las diapositivas ah bueno pero bueno ya hay un otra pregunta la misma hay un plan un plan criminal contra el presidente Uribe y viene la declaración de una exfiscal que está presa que nosotros no conocemos ni el presidente Uribe nadie sabía quién era ella empieza a mandar razones a través de la familia y cosas que ella quería hablar y quería hablar pues salieron las famosas declaraciones y sabe que dice el Dayanet que si había un plan criminal desde la fiscalía para obligar a los paramilitares a confesar en contra del presidente Uribe hay manipulaciones de los testigos contra Uribe miremos la siguiente diapositiva aquí ustedes pueden ver el mapa de relaciones está la fiscal que dice que ella obedecía a Carlos Villamil que era ficha del magistrado Gustos dentro de la fiscalía el magistrado Gustos para los televidentes para que no se les olvide es el que también está implicado en el cartel de la TOG entonces dice la fiscal Carlos Villamil que era ficha de Gustos y que trabajaba muy cerquita con el vicefiscal Jorge Perdomo y el fiscal general Montialegre llevaban a los paramilitares en una lista de 12 al búnker de la fiscalía no quedaba registro de la entrada ni quedaba grabada ni quedaban actas de esas reuniones que les decían en esas reuniones dice la fiscal que declararan en contra de Álvaro Uribe ustedes dirán bueno y esto que asidero tendrá yo me he encontrado una cosa muy grave que le quiero presentar a esta plenaria una cosa muy grave muy grave porque la señora fiscal dice había presiones para que Julián Bolívar un paramilitar declarara en contra del presidente Uribe ¿por qué Julián Bolívar? porque Julián Bolívar es el que mata a a Villegas el que supuestamente era del bloque metro y del que Monsalve era escolta ¿si me entienden? Monsalve dice yo era escolta de este señor Villegas y este señor Villegas era del bloque metro y lo mató otro paramilitar ¿quién? Julián Bolívar Julián Bolívar es una pieza clave en todo este análisis Villamil entonces decide presionar a Julián Bolívar hay evidencias de esa manipulación yo tengo una pieza que me parece sumamente grave y es la siguiente diapositiva el gobierno Santos suspende la extradición del jefe paramilitar Julián Bolívar Julián Bolívar había sido pedido en extradición lo iban a extraditar la corte suprema había dado visto bueno para que lo extraditaran y cuando ya estaban a punto de extraditarlo el gobierno nacional saca una decisión en la que suspenden la extradición de Julián Bolívar firmada por el ministro de justicia Yesid Reyes y mira que curioso firmada también por el fiscal Eduardo Montealegri ahí pueden ver copia de la decisión de Montealegre suspendiendo la extradición de Julián Bolívar yo me pregunto ¿cuántas extradiciones en este país se han suspendido después de que la corte suprema ha volvido visto bueno? es una pregunta que los colombianos nos tenemos que hacer porque ¿cuántas extradiciones se han suspendido en Colombia? mire y empieza la cosa de Julián Bolívar le compulsan copias por hablar en el testimonio dar testimonio en el proceso de Santiago Uribe como dice que no tienen idea de eso entonces le compulsan copias y lo empiezan a presionar esto ya en el 2016 y terminamos con que Julián Bolívar ha declarado que sí que ese señor Villegas era un financiador del bloque metro que se metió con el bloque metro en el sector que estaban metidos con narcos y que él lo mandó a matar está la confisión de Julián Bolívar en esos mismos términos que les estoy diciendo dice el señor Villegas del que supuestamente era escolta Monsalvo no era ningún jefe paramilitar ni era nada era un ganadero que le daba plata al bloque metro y que terminó metido en manejar droga con ellos y que después se unió conmigo para dar de baja a los del bloque metro pero después siguió robando gasolina porque él tenía una bomba y entonces me recibía la gasolina robada a ese frente que robaba y entonces yo lo di de baja eso es la declaración de Julián Bolívar miren lo importante yo quiero terminar esta presentación diciéndoles lo siguiente hay que darse un espacio para creerle más a un presidente de Colombia al senador más votado de Colombia al jefe de la bancada mayoritaria en el Congreso de la República al jefe del partido que acaba de elegir presidente de la República que un montón de criminales como estos porque es apenas de lealtad de los colombianos que nosotros defendamos a quienes han defendido las instituciones y no permitamos que los criminales empañen la honra de esas personas yo quiero terminarles esta presentación diciéndole lo siguiente ¿sabe quiénes son los únicos los únicos que se benefician de todos estos procesos? los delincuentes los únicos que se benefician son esos delincuentes y les doy dos ejemplos pasenme la siguiente diapositiva Meneses el testigo estrella para condenar a Santiago Uribe ya se va a coger a la JEP ¿sabe qué quiere decir eso? que él va y confiesa todas esas mentiras y va a quedar libre siguiente diapositiva Monsalve ya pidió acogerse a la JEP ya pidió que lo sometan a ese procedimiento donde él confiesa y queda libre la petición de principio aquí es las siguientes honorables representantes a la cámara y es que aquí no podemos dejar que los criminales que lo único que están es presos buscando cómo salir enloden las vidas que significan cosas positivas para Colombia a los que no son uribistas yo los invito a darse la oportunidad senador Cepeda el espacio en la mente de creer que Álvaro Uribe es inocente y una vez usted revise ese acervo probatorio con esa sola posibilidad en la mente tiene que concluir que el presidente Uribe es inocente muchísimas gracias gracias